Infusiones Las infusiones son una bebida obtenida de las hojas, raíces, flores, frutos, cortezas o semillas de ciertas hierbas que podrán ser aromáticas o no. Para este caso utilizaremos algunos tés. Lo que debes hacer es colocar a hervir agua y añadir uno de los ingredientes que vamos a nombrar a continuación. Jengibre, canela, romero, piel de cítricos, orégano, cardamomo, clavo de olor. Déjala reposar un poco y cuando la infusión esté tibia la tomas. Estas plantas y especias tienen propiedades que ayudan a prevenir y aliviar síntomas de resfriados y gripe, por lo que ayudan a tu cuerpo a calentarse rápidamente. La información anteriormente expuesta no reemplaza la opinión médica y el uso de estos métodos siempre será bajo su responsabilidad.